La noche se escondió en un placar Dejando un as de luz en tu mirar Estábamos los dos tan juntos que Mi cuerpo se unió queriéndote 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 La luna desprendió del cielo gris Dejando iluminar tu carita El día no llegó Y yo estuve bien Creo que voy a ver Salir el sol 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 Y tu foto, que no soy capaz de mirarte, y tu foto, mirarte, y tu foto, que no soy capaz de mirarte. Gracias.